Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a Empresa Océano, el primer programa marítimo de la televisión chilena. Lamentablemente, no estamos acompañados de Rodolfo García, muy atareado por estos días con sus labores en la Cámara Marítima. Hoy estaremos aquí, en la Batería Esmeralda, un poderoso fortín con fuerte artillería para la defensa de Valparaíso. Es una de las obras que ha recuperado la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, que recientemente recibió una importante distinción. Un saludo para su presidente, el almirante Rodolfo Caudina, que ha sido nombrado por estos días como Hijo Ilustre de Valparaíso. Acompáñenos entonces a conocer lo que va a ser el programa de hoy. Un importante reconocimiento recibió la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, con motivo del 99º aniversario del Museo Marítimo Nacional. La distinción entregada al presidente de la Corporación, almirante en retiro Rodolfo Caudina Díaz, refleja el agradecimiento a esta entidad, fundada hace 16 años, con el objetivo de obtener y canalizar recursos del sector privado hacia el mundo de la cultura. Es un muy bonito reconocimiento para todos los colaboradores, para los socios de la corporación, para los directores y por supuesto en mi calidad de presidente, para el presidente. Un reconocimiento a esta fórmula que a lo mejor algunos no creían de recaudar fondos para la cultura. Exactamente, y lo mejor cuando uno ayuda a los museos es que se hacen proyectos concursables. La prueba más exitosa de esta fórmula para financiar obras culturales con fondos privados es la reproducción de la corbeta Esmeralda de Prat, que tuvo un costo de 7 millones de dólares donados por la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Para completar el círculo de lo que fue el combate naval de Iquique, la corporación trabaja ahora en un proyecto destinado a construir un símil de la corbeta Covadonga de Carlos Condel, que venció a la independencia en la rada de Punta Gruesa. Sí, tenemos la idea de, así como se construyó el Museo Corbeta Esmeralda, construir también la Covadonga. Indudablemente la Covadonga es más chica que la Esmeralda, por lo tanto en términos de cifras covadonga, debería ser un proyecto de menos costo. ¿Monto aproximado? Yo creo, así, muy en general, si la Esmeralda costó 7 millones de dólares, la Covadonga debería ser no más allá de 4. La iniciativa más ambiciosa de la corporación es completar la habilitación del Museo Marítimo Nacional en Valparaíso, pero paralelamente se trabaja en una variada gama de emblemáticos proyectos a lo largo del país. Bueno, hay varias iniciativas, por ejemplo, por nombrar algunas. Está una iniciativa de recuperar el poderoso, el remercador poderoso, que con el tsunami del 2010 en Talcahuano, estando en la puerta de Talcahuano, se hundió. Quedó sumergido a 90 grados, correspondiente al adivinamiento, digamos, pero está a media agua y eso tiene un costo, yo creo, mayor recuperarlo. Hay una idea también de buscar los restos, pero yo creo que es muy difícil y lo que sí podemos cooperar es hacer un documental del Vaporitata, que es un naufragio que ocurrió en el año 1922 en las costas de la altura de la Cuarta Región, cerca de Islas Choros, donde desaparecieron del orden de 320 personas, familias completas que se estaban trasladando al norte en ese tiempo a ir a trabajar de salitre. El caso acá, puntualmente acá en Valparaíso, la batería esmeralda, que ya estuvo una primera fase terminada. Ahora vamos a la segunda fase, que es remodelar todo el entorno y asegurar bien la impermeabilización de los textos. Y el otro proyecto que también estamos esperando, fondos patrimoniales, es el Time Ball de aquí, este museo. Time Ball, que era una bola que daba la hora, que se dejaba caer a la mediodía, todos los días, estaba aquí en la parte alta de la escuela naval de la época, y los buques en la bahía, surto en la bahía, y los ciudadanos porteños que podían mirar hacia acá, ajustaban sus relojes, porque eso significaba que eran las 12 del día exacto. Eso es más o menos un resumen, pero también tenemos ideas hacia el futuro. Por ejemplo, el próximo, el año 1900, el 2016, se cumple 100 años de la hazaña de Pardo, del piloto Pardo, que está en algunos museos, yo lo he visitado en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Australia, muy, muy tocado, muy así por encima. Y sin Pardo no hubiera habido Chacletón. Entonces, también estamos empeñados en eso. Algo que todavía no tengo yo en mente, no lo he conversado ni con el directorio, el año 16 también se cumplen 150 años del bombardeo del Paraíso, que algo habrá que hacer, algún seminario, alguna conferencia, en fin. El próximo año también, aunque no es propiamente chileno, pero ocurrió en las costas de Chile, está el hundimiento del Dresden en Juan Fernández, y la batalla de Coronel, frente a las costas de Coronel. A esto se suma un proyecto desarrollado en conjunto con la Universidad de Harvard para construir un museo en la Antártida. Bueno, la Antártida es otro de los proyectos. Ese va un poco más lento, porque inicialmente nosotros queríamos hacer un museo pequeño, cerca de la base de Arturo Pérez. Pero ahora hay un proyecto liderado por la Armada y por el Ministerio de Obras Públicas, de reconstruir prácticamente la base antigua como patrimonio histórico, pero hacer una base nueva, ahí de al costado. Eso significa entonces que toda esta idea del museo la podemos hacer mucho mejor, más grande. Y eso va a tomar unos años, porque los proyectos de ese tipo son de bastante envergadura. Una base nueva, Antártica, tiene su alto costo. Y esperamos en unos cinco años más o menos tener un museo en la Antártida. Otra de las grandes obras realizadas gracias a la Ley de Donaciones Culturales es el Museo Hacienda San Agustín de Puñual en Ningüe, lugar donde nació Arturo Prat. Bueno, ese es un proyecto que está haciéndose por etapa. La primera parte del proyecto fue la reconstrucción de la casa. Eso ya se terminó hace ya un par de años, con un costo del orden de unos 300 millones de pesos. Yo creo que como quedó ahora, va a soportar un nuevo terremoto, porque viendo la historia hacia atrás, se cayó el terremoto del 60, o primero del 39 en Chillán, se cayó después en el 60 y se cayó ahora en el 2010. Va a quedar, yo creo que muy bien. Y lo que estamos ahora empeñados en la otra fase, que es la museología, o sea, es vestir, entre comillas, el interior de la casa y los alrededores de la casa de Prat, donde nació Arturo Prat, como museo. Pero yo creo que en agosto ya va a estar totalmente listo. A la luz de todas estas realizaciones, se comprende entonces el merecimiento de la distinción entregada a la corporación que lidera el ex comandante en jefe de la Armada, y por cuyos logros ha sido designado este año hijo ilustre de Valparaíso. Felicitaciones y todo nuestro cariño al almirante Rodolfo Codina, que también es uno de los creadores de este programa de televisión. Y a todo su equipo, a Elías Tramon, Andrés Contador, Magdalena Valle, bueno, y todos los colaboradores que hacen posible llevar la cultura hasta la gente, hasta nuestros niños, los ciudadanos, los turistas. Pero ya que estamos aquí en la Casa Mata, ¿por qué se llama Casa Mata? Porque es un fortín techado, uno de los pocos que existen en el mundo. Con estos cañones que fueron traídos de Estados Unidos, se utilizaron en la guerra de secesión, vamos a conocer este museo in situ, con su guía y con su curador. La Batería Esmeralda es una fortificación que se hizo durante la Guerra del Pacífico. Perteneció a la Plaza Fuerte de Valparaíso. Llámese la Plaza Fuerte de Valparaíso todo el conjunto de fuertes y baterías que tuvo la ciudad puntualmente después de la guerra con España. Entre comillas, el bombardeo de Valparaíso. Esta fortificación prácticamente duró bélicamente 10 años, porque posteriormente después ya el armamento ya quedó en desuso. Bueno, su construcción es bien especial. Está hecha de ladrillos y reforzada con rieles de ferrocarril. En su parte frontal, como en la parte posterior, está cubierta de piedra de las canteras de acá de la zona. Estructuralmente fue un éxito, porque ni siquiera estaba variada, como fortificación, un éxito. En su parte frontal, donde está el parapeto, que es una protección de una mezcla de cemento con piedra, que de hecho, se de paso, es el único cemento que tiene la parte frontal. Detrás de eso hay unas planchas de fierro que correspondían a las corbetas O'Higgins y Chacabuco. Corbetas que fueron mandadas a hacer a Inglaterra, ¿cierto? Y una vez que estos buques ya fueron dados de baja, las planchas quedaron. Y el ingeniero inteligentemente las ocupó para proteger la fortificación en su parte frontal. Estos cañones son de origen norteamericano, fueron diseñados y fueron construidos durante la guerra de la secesión. El armamento que tuvo la Plaza Fuerte Valparaíso prácticamente venía todo de esta guerra. Una vez que terminó la guerra de la secesión, Valparaíso compró armamento, ¿cierto? El país compró, o sea, el gobierno compró armamento y se colocó acá. El 80% de ese armamento fue instalado en la Plaza Fuerte. Bueno, el gobierno de Chile compró 10 ejemplares. Lamentablemente a la fecha solamente quedan 3. El resto probablemente ocurrió la misma suerte que todos los cañones de la Plaza Fuerte, o sea, lo más probable que estén enterrados, ¿cierto? En el borde costero. Bueno, las balas en sí fluctúan entre los 159 kilos y los 181 kilos. El proceso de carga, por el su peso, era bastante complicado. O sea, no era una cosa... Estos cañones son de avancarga. Avancarga significa que se cargan por delante. Y primero, inicialmente, había un proceso de meter la pólvora, ¿cierto? Que era un saco de 18 kilos de pólvora prismática que, posteriormente, se ingresaba la bala. Y para poder llegar con la bala hasta la altura del cañón, de la boca del cañón, había que ocupar elementos como por una especie de aparejo para poder levantarla. El alcance de la batería eran 4.500 metros. El lugar que acabo de subir es la Santa Bárbara, donde se guardaban los sacos de 18 kilos de pólvora. Es el lugar más seguro, en atención a que, si llegaba un impacto, ¿cierto?, no podía explosar. Cuando se hizo el proceso de restauración de la batería, en su parte superior había arena. Efectivamente, habían 250 metros cúbicos de arena. Esa arena tenía por propósito proteger la fortificación de los impactos de los tiros del enemigo. Y podemos ver la especie de encajonamiento que tiene esta fortificación. En este espacio libre se encontraban los 250 metros cúbicos de arena. A esta altura del partido se analizó, ¿cierto?, ya que la arena ya no tenía nada que hacer y, por lo tanto, era un peso enorme para la estructura. Así que, por lo tanto, se sacó esa arena y quedó el espacio libre. Al sacar esa arena también aparecieron algunos vestigios. Vestigios que, en este momento, están al interior de la fortificación. Eran herramientas que ocuparon los trabajadores de la fortificación y algunos trozos de cerámica, ciertos ovillos de sus elementos de cocina. De hecho, la batería esmeralda es el primer monumento histórico de la ciudad del Paraíso, que fue declarado en el año 1938. Y, lamentablemente, es el menos conocido. A la fecha, ya a este tiempo, ya han transcurrido alrededor de 7.000 personas a las que han pasado por este museo. Desde ya, la invitación está hecha, para que puedan conocer este maravilloso lugar. El horario de visita es de 10 horas a 17 horas y, lo más interesante, que es gratis. Si vienen colegios e instituciones, esa gestión debe hacerse a través del Departamento de Relaciones Públicas, la primera zona anual, con el propósito de poder organizar de mejor forma la visita. Como lo señalaba el suboficial Rolando Tapia, estos son uno de los principales atractivos del museo, los proyectiles. Pesan 189 kilos y son lanzados hasta un kilómetro, cuatro kilómetros de distancia en su época. ¿Quiere volver a ver la nota con más detenimiento? Ingrese a nuestra página web. Pero no se vaya, porque luego estaremos en la Bahía de Quintero, en un operativo preventivo ante los derrames de petróleo. Continuamos en el interior de la Batería Esmeralda, un fortín que se construyó a raíz del bombardeo de Valparaíso por la Escuadra Española. Pero luego, cuando vino la Guerra del Pacífico, se agilizó su construcción y nunca llegó a utilizarse. Bueno, desde aquí, desde Valparaíso, vamos a ir ahora a Quintero, para asistir a un ejercicio de combate preventivo de la contaminación. En el marco del Plan Nacional de Contingencia para combatir la contaminación acuática por hidrocarburos, implementado por la Dirección del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante Nacional, la Capitanía de Puerto de Quintero realizó un ejercicio de combate preventivo, simulando un derrame de petróleo de 300 metros cuadrados entre el muelle de GNL y el muelle OxiQuim. Un derrame, ¿no es cierto?, que pudo haber venido desde un buque o desde algún terminal, ¿no es cierto?, donde se descarga este hidrocarburos. Entonces la idea de maniobra es atacar, ¿no cierto?, primero contener con nuestras barreras de contención que tenemos en la Capitanía de Puerto Quintero, que es el CEL CONQUI, que es el Centro Local de Combate a la Contaminación de Quintero. El primer paso del ejercicio es tomar una muestra del derrame, para evaluar las medidas a adoptar. En este caso se simuló un vertimiento de hidrocarburo IFO 185, un petróleo de alta densidad. Con esta información se define con mayor precisión la estrategia a seguir y los equipos y personal a utilizar. Para esto nosotros en la Capitanía de Puerto Quintero contamos con 5 unidades recuperadoras. Entonces primero vamos a contener la mancha, ¿no es cierto?, este derrame de hidrocarburo, con la barrera de contención y posteriormente vamos a atacar para poder extraer este hidrocarburo desde el mar. El operativo se realiza en forma conjunta con las empresas que operan los terminales, lo que cobra gran importancia para Quintero, que es el lugar de distribución de combustibles más importante del país. Tenemos 5 terminales en los cuales operan, ¿no es cierto?, el desembarco o el embarque de hidrocarburo hacia los distintos puntos de nuestro país. En la bahía de Quintero en promedio hay alrededor de 10 buques diariamente y las características de estos buques son bastante especiales. Son buques tanques, buques quimiqueros, buques que transportan gas, ¿no es cierto?, ya sea metano que es el GML o el propano que es el LPG. Por ejemplo, acá en Quintero se desembarca el 98% del gas de cañería, ¿no es cierto?, llamado gas de cañería, que es el GML, de la región metropolitana, de la quinta región y de la sexta región. Aquí también es importante resaltar que no solo se descarga el gas que es del gas de cañería, que es el GML, sino que también el propano, que es el gas licuado a presión, ¿no es cierto?, que es conocido por sus marcas como Lipigás, Abastible, por ejemplo, que también se desembarca... ¿En qué proporción nacional? La proporción también es bastante alta, estamos aproximadamente en un 50-60% se desembarca ese tipo de gas aquí en la bahía de Quintero. El petróleo también es un porcentaje importante y estimamos que debe ser entre el 40-50% del petróleo a nivel nacional. El procedimiento consiste en rodear la mancha de hidrocarburo con una barrera de contención para evitar su desplazamiento. El petróleo se simula con estas llamativas pelotas de plástico, cuyo aislamiento demanda gran coordinación de las distintas naves participantes las que van, poco a poco, moviendo las barreras para ir cercando el derrame. Luego que la mancha ha sido aislada, se procede a la limpieza, para lo cual existen distintos procedimientos, como el uso de materiales absorbentes. Un método eficaz son los discos oleofílicos, que permiten separar el agua del petróleo. Una vez que se recupera el combustible, es almacenado en estos depósitos, ubicados junto a la nave de apoyo. Y así poder evitar una contaminación mayor en las cercanías de costa y áreas sensibles, porque también tenemos áreas de manejo, que son áreas en las cuales están asignadas a un sindicato específico de pescadores para la extracción de distintos recursos, principalmente recursos ventónicos, ya sea, por ejemplo, el loco. Sería fatal un derrame. Porque lo afectaría directamente. Y eso también trae indirectamente, ¿no es cierto?, afecta a un tema social, ¿no es cierto?, un tema familiar de por medio de los pescadores, un tema de venta del producto, y así sucesivamente. De ahí la importancia de este tipo de ejercicios, dispuestos periódicamente por la autoridad marítima, los que permiten mejorar el tiempo de reacción para actuar con prontitud y eficiencia, minimizando las consecuencias de un derrame. De Quintero volvemos aquí a la Casamata, a la Batería Esmeralda. Un saludo para toda la Capitanía de Puerto de Quintero por este extraordinario ejercicio que siempre está presente para que nuestro personal de la Marina esté atento, esté cada vez más eficiente en el combate de la contaminación. Y nosotros, desde este verdadero santuario, ¿se imagina el ruido que debe haber existido aquí durante una de las detonaciones de estos gigantescos cañones? Bueno, desde este lugar los invito ahora a ir a otro lugar patrimonial, al Castillo o Palacio Luis Cousiño, donde funciona Duocuse. Ahí se hizo una ceremonia ya tradicional, donde Ultraport entrega un aporte muy valioso para que los hijos de los trabajadores eventuales del puerto puedan acceder a la educación superior. 17 becas de estudio para el año académico 2014, que beneficiarán a hijos de trabajadores portuarios eventuales de la quinta región, entregó la empresa Ultraport, gracias a un convenio con el Instituto Duocuse, algo que sin duda ha cambiado la vida de estos jóvenes, como quedó en evidencia en un video testimonial proyectado durante la ceremonia de entrega. La ceremonia fue encabezada por la directora de Duocuse Valparaíso, Daniela Pequenino y el presidente de Ultramar Richard von Appen, quienes alentaron a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad. En la vida, la verdad que uno tiene que reconocer cuando uno tiene ciertas oportunidades y de acuerdo a lo que nos tocó vivir, tenemos que saber cuándo esa llega y cuándo tomarla. Por su parte, el administrador de Ultraport Quinta Región, Julio Urmeneta, señaló que el programa será monitoreado para velar por el mejor rendimiento de los becados. Ultraport estará siempre presente, presentándoles apoyo durante todo el proceso que dura su estudio. Las becas contemplan el financiamiento del 100% de una carrera técnico profesional y se entregan anualmente desde 2005 las que han beneficiado a más de 80 jóvenes, 25 de los cuales ya se han titulado. A nivel nacional, Ultraport entregará un total este año de 34 becas de estudio para los hijos de los trabajadores portuarios eventuales. Maravillosa la labor que realiza la familia Fonapen a través de sus empresas, en este caso Ultraport. Están capacitando a los hijos de trabajadores eventuales que tal vez no podrían haber llegado a la educación superior. ¿Saben lo que es esto? Es mejorar el capital humano de Valparaíso de nuestro país para que cada vez haya más eficiencia y de paso mejoran los ingresos familiares. Vuelvo a ver estas notas en nuestra página web. Nosotros nos quedamos aquí mirando esta casamata, la batería Esmeralda y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.